hola hoy os traigo el book tag de fin de año porque además de que os pregunté si os apetecía hacerlo y me dijisteis que sí además trotalibros me ha nominado a hacerlo entre 200.000 personas en fin tenéis muchísimas ganas de hacer este book tag me ha usado un montón así que vamos allá la primera pregunta es enero un libro el primer libro que leíste en 2019 y ese fue christmas pudding de nancy mitford es un libro con el que disfruté un montón está ambientado también en navidades es un libro muy divertido una comedia que al final habla sobre el amor una vez más se ríe bastante de él también de la clase alta inglesa de la época bueno es el típico libro de snobs con el que te puedes reír un montón y bueno que yo me lo pasé muy bien con él febrero libro más corto que le hice este año creo que el libro más corto fue si preyer de caled hussein y es un libro que habla sobre los refugiados lo leí por el marzo asiático y la verdad que aunque es muy cortito muy sencillo creo que es muy efectivo y emotivo y la verdad que me gustó me gustó también bastante lo hay en español este sí os lo recomiendo la verdad que si os apetece hacer un regalo un poco especial este pues una buena opción marzo escritora favorita del año bueno aquí no hay ningún tipo de dudas ya lo sabíais lois mac master bujol es una autora de la que me he enamorado este año pues nada llevo tres libros de la saga borcosigan tienen no sé cuantísimos porque ni lo sé no sé si llega a 20 me da igual cuantas más haga mejor es una de estas autoras que conmigo ha conectado del todo no es que sea una joya lo que escribe no es que sea espectacular no es que no es simplemente estos libros que a veces necesitas para pasártelo bien o sea que simplemente te dejas llevar que no puedes dejar de pensar en ellos que no quieres irte a la cama porque sólo quieres leer o sea libros para engancharte entretenidos de aventuras maravillosos yo los adoro principalmente por los por los maravillosos personajes que tienen pero pero de verdad que me lo paso genial y adoro esta autora la adoro ya abril mejor libro infantil del año me voy a quedar con conrad's fate de dianne wayne jones este también sólo está en inglés pero es literatura infantil juvenil bueno lo que llaman middle grade para niños de 12 años o así a mí me encanta ese tipo de literatura y adoro a dianne wayne jones adoro la saga de crestomanchi que forman parte de la saga crestomanchi este libro aunque siempre se pueden leer de manera independiente este libro nos habla de un niño de unos 12 años que vive con su familia y su tío le dice que por culpa de su terrible mala suerte por algo que sucedió en una de sus vidas pasadas va a morir dentro de poco para eso lo cuela en una mansión en la que viven otros magos y lo cuela allí como sirviente es que es muy dontonavi además aquello para que descubra porque algo tiene que ver con la mansión y tiene que descubrir allí que hizo en otra vida para que tuviera tan malísima suerte y bueno pues cambiarlo para no morir lógicamente me lo paso genial con estos libros me parece tan imaginativa esta autora tan increíble todo lo que desarrolla y descubrir a crestomanchi con 15 años o sea es que es oro puro este libro me encantó lo va a ser genial mayo libro con portada más bonita bueno me voy a quedar con otro libro en inglés lo siento si están saliendo tantos libros en inglés es de retorno of the soldier siempre lo digo fatal no sé el caso el regreso del soldado que la tenéis en castellano aunque está descatalogada por rebeca west este libro es muy cortito lo leímos en el club piqui creo que fue de los primeros del año que leímos y me encantó me gustó muchísimo más de lo que esperaba os digo de verdad que es una historia está ambientada en la primera guerra mundial es una historia que a mí no sé me dejó huellas de estos libros que te dejan pozo que cuando lo leí me parecía que estaba bien pero a lo largo del año he seguido pensando en él he recordado muchas veces la manera tan bonita tan bucólica que estaba descrito toda toda esta historia este soldado que regresa a su familia que no recuerda como como eso afecta a todas las mujeres que tiene a su alrededor en fin es una historia preciosa y que queréis que os diga esta portada es que me enamoró me enamoró pero es que de una manera que no os hacéis una idea es que me vuelve loca bueno junio mejor audiolibro y aquí no leo nunca audiolibros no me gusta alguna vez lo he intentado y es que no me concentro para nada tengo bastantes dificultades de concentración porque una mosca y hasta luego cuando voy por la calle que es cuando suelo leer o sea cuando suelo escuchar música o audiolibros o lo que sea con lo cual nada y he cambiado la pregunta por una que me he inventado que es libro que te gustaría releer y vamos a decir unos cuantos pero voy a quedar con penélope y las doce criadas el libro de margaret atwood es un libro también muy cortito por lo cual creo que lo voy a releer que a veces siempre dices que vas a releer pero son tan gordos que al final pues mira se te adelantan otros pero este sí que me gustaría releerlo de verdad porque es una historia que según la terminé fue como me ha encantado quiero volver a leerlo tiene algo único la manera en la que está escrita es súper visceral habla de penélope pero al mismo tiempo habla también de las doce criadas que fueron asesinadas y bueno está contado de una manera tan visceral tan directa es tan no sé impactante todo lo que te cuenta y luego tiene mucho sentido el humor me encanta penélope como habla desde el hades como si estuviera ya de vuelta de todo porque al final lo está lleva siglos ahí metida y bueno es una historia y os digo corta pero que merece muchísimo la pena y que no sé por qué no hacen ya una reedición de este libro maldita sea julio libro más largo del año bueno aquí creo que sería harry potter el quinto la orden del fénix creo que es el más gordo que he leído que tiene cerca de 900 páginas ese libro porque estoy releyendo los libros de harry potter durante este año lo he estado haciendo con mis hermanas pero para decir un libro que sea nuevo que no sea la relectura vamos a decir middlemarts que también tiene sobre 900 páginas tampoco lo tengo aquí porque lo saqué de la biblioteca pero bueno no os voy a decir mucho de middlemarts tenéis una reseña en el canal ya que os dejaré por arriba es un libro la verdad que impresionante cumbre del costumbrismo inglés es cierto que cuesta leerlo al principio sobre todo pero bueno a mí de la mitad y al final no pude dejarlo me quedé con sus personajes y bueno es un disfrute es que está tan bien escrito una gozada agosto libro que le hice más rápido aquí lógicamente no es el que sea más corto sino el que más te enganchó yo pienso y voy a decir los 100 sentidos de secretos de amitán otro libro que leí para el marzo asiático y hacía muchísimo tiempo que no leía amitán y lo disfruté tantísimo hay una reseña también de este libro no voy a decir mucho más es una historia preciosa preciosa de verdad o sea su final me rompió el corazón muchísimo pero es una historia maravillosa está muy bien contada tiene uno de los mejores personajes de la vida que es cuan y yo que sé es que es precioso este libro y además es que me enganchó que es que no podía parar no sé lo creo que lo leí en dos días es que fue una auténtica locura me encanta como escribe esta autora es que consigue engancharme siempre muchísimo septiembre libro de un autor nacional bueno vamos a decir memorias de un solterón de pardo bazán he leído dos o tres este año de autores nacionales lo cual sorprendente porque no suelo leer mucha literatura española ya lo sabéis pero bueno me voy a quedar con memorias de un solterón que me lo pasé muy bien con él ya sabéis que cada vez me gusta más la bazán es una autora que disfruto mucho si no habéis leído nada de ella os recomiendo empezar por este libro se lee súper bien es súper corto divertido y luego tiene cosas como feita uno de los mejores personajes de la vida también maravillosa octubre un libro de terror pues nada tenemos que recomendar carmila otro libro que me fascinó os he hablado del poco hace poquito así que no quiero deciros nada más simplemente que lo leáis que se lee súper rápido que es perfecto para halloween la verdad pero para cualquier fecha es precursor de drácula y la verdad que tiene unos personajes y una sensualidad una manera de retratar esa a esa carmila tan oscura y tan pues eso sensual increíble y estupendo o sea una lectura que también creo que voy a releer porque he disfrutado muchísimo noviembre libro para leer antes de fin de año bueno aquí me gustaría decir muchas cosas pero quedan dos semanas vamos a ser realista estaría encantada si simplemente consigo terminar los libros que tengo empezados uno de ellos es herds blood de juliet marillier es una lectura conjunta que estoy haciendo y bueno yo súper poco está en inglés también así que voy lenta pero es marillier y marillier cuando llegas a un punto no puedes parar de leer con lo cual confío en que en que me enganche ya llevo dos capítulos y ya lo estoy disfrutando muchísimo me encanta la ambientación ese rollo irlandés ese rollo de fantasmas oscuros por ahí va a haber mucha acción romance estoy segura es un retelling de la vila bestia y es que me muero por avanzar no tengo nada de tiempo y sólo quiero sumergirme este libro otro libro que me pasó lo mismo el otro que estoy leyendo ahora los años ligeros por fin estoy con la saga casalet después de tanto como habéis recomendado tantísimas ganas que tenía de leerlo y me estaba buscando un momento adecuado y es que ya no podía esperar más llevo unas 100 páginas y lo estoy disfrutando degustando de cada página hay que ir lento con él al principio porque es un mogollón de personajes pero pero de verdad que es una gozada bueno soy fan ya y la última pregunta es libro con un gran final y en este también hay unos cuantos que podría decir pero voy a quedarme con la muerte en venecia este es un libro que me gustó muchísimo más de lo que pensaba no si os pasa a vosotros pero a mí me pasa muchas veces que según termino el libro pienso bueno está bien o según lo estoy leyendo pienso bien está bien pero cuando pasa el tiempo me doy cuenta de que no me lo puedo quitar de la cabeza de que vuelvo a ello que las imágenes me vuelven es que ese libro me impactó mucho más de lo que me daba yo cuenta y eso me pasó con la muerte en venecia que en su momento le puse incluso tres estrellas es algo que me han preguntado varias veces por qué si luego hablo también de él pues porque en su momento no me pareció para tanto yo que se me costó al principio meterme en la historia es muy denso al inicio pero os digo de verdad que me ha dejado un pozo esta lectura y el final me parece perfecto insuperable inigualable me dejó loca yo no había visto la película ni nada o sea que no sé cuando empieza la historia oscurecerse es que es una pasada lo sí que merece muchísimo la pena a pesar de que cueste al principio que sea denso al fin y al cabo es cortito esta edición además ilustrada es increíble es impresionante y es que sale venecia que es mi ciudad preferida en el mundo y sale también retratada es que bueno son cuadros como al óleo yo me quedo embobada mirándola bueno este libro maravilloso y estoy muriendo me da ganas de leer más cosas de Thomas Mann porque me impactó me impactó un montón y eso es todo lo que tenía para deciros hoy vamos a dejarlo aquí porque la cámara se me ha apagado ya dos veces se ha puesto un hombre a cantar en la calle que no sé si lo estaréis escuchando pero es que como el hombre que mal canta por qué vienes aquí a mi puerta a cantar en fin es lo que pasa en el mundo en las navidades espero que estéis disfrutando la navidad la semana que viene estaros atentos no sé cuándo va a salir el vídeo pero va a ser un vídeo muy especial que estáis esperando o sea que estaros atentos muchas gracias a todos los que le dais a me gusta a mis vídeos muchas gracias por los comentarios por los mensajes por todo lo que me mandáis mil gracias nos vemos muy pronto y adiós